y seguimos seguimos con el recorrido teleférico de santiago ya se han colocado varias torres me encuentro en el barrio reparto peralta santiago de los caballeros ya en esta parte en este sector se pueden ver varias torres del teleférico de santiago reparto peralta sigue avanzando el teleférico se han colocado aproximadamente 12 torres en el trayecto desde la mirabal hasta la yagüita de pastor ahí pueden ver una segunda torre del teleférico en el cerro de el reparto peralta si el avance del teleférico no se detiene ya pronto santiago tendrá teleférico muy pronto santiago tendrá teleférico porque la obra está ya casi lista que digamos ya muy pronto estarán estarán terminando lo que es la estaciones que están en proceso y luego lo el cableado que sostendrá las vigas los los perdón los los vagones del teleférico esa esa torre que ustedes ven ahí está próxima a la yagüita de pastor y ella al fondo ven se ven unos apartamentos eso pertenece a la barranquita en la universidad autónoma de santo domingo donde habrá otra estación pero será ya para la segunda etapa del teleférico pero como vemos la torre en el trayecto de hacia la yagüita de pastor el mundo queda muy cerca de la estación que será construida en la universidad la guasa pero esta torre esta torre queda en el cerro el cerro de reparto peralta en la parte alta donde está la esa finca que ustedes ven ahí creo que es de ochoa creo que de ferretería ochoa recuerden suscribirse al canal activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan los vídeos que voy subiendo teleférico de santiago avanza por lo que veo el avance esta importante obra ya muy pronto será terminada porque tiene un gran desarrollo y prácticamente ya todas las torres están ya instaladas esta otra torre también está en el reparto peralta y aquí estamos en la estación número 3 bellavista ya se empiezan a colocar la primera pieza para la estación número 3 que ahora sí puedo ver que va bien avanzada está bien avanzada la estación 3 hace semanas atrás aún no 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 había en ese esta estructura que ya es ya pudieron levantar y el avance se puede notar ya en próximo a la a la entrada de bellavista o bellavista después que se cruce el puente recuerden compartir el vídeo compartan el vídeo para que llegue a más personas y así más personas están al tanto de cómo va el desarrollo del teleférico de santiago una importante obra para santiago lo que son nuevo en el canal pueden entrar a mi canal y ver los demás vídeos de diferentes obras que se están haciendo en santiago de los caballeros ahí es ahí encontrarán varias obras importantes que he ido subiendo el canal está ahí la este es el centro de la ciudad cerca del centro cultural de santiago el pueden ver ya todas las torres ya ya instalada ya en esta parte de la ciudad ya no hay que levantar más torres torres porque ya están todas ya están todas terminadas ya lo que falta sería el clave el cableado para colocarla los vagones y desde que ya se termine la estructura de cada cada entrada o sea cada estación ya empezarán a colocar a colocar los cables y los vagones también se está trabajando en lo que es el centro centro cultural de santiago en lo que es la avenida próximo a la avenida calle del sol pueden ver que se está trabajando para remodelamiento o mejor dicho embelleciendo embelleciendo el centro de la ciudad ahí pueden ver que se está trabajando en diferentes avenidas el gobierno dominicano trabajando en santiago de los caballeros con diferentes obras varias obras importantes para la ciudad corazón ya ya ustedes saben mi gente pendiente al próximo video pendiente que viene más video nuevo viene más video nuevo recuerden activar las notificaciones la campanita de notificaciones para desde que yo subo un video automáticamente le llega la notificación y puede ver el video nuevo ya ustedes saben pendiente ya ustedes saben ya ustedes saben